Hola chicos, ¿Cómo están? Yo soy Master Gamer y estamos aquí con un nuevo video para el canal y estamos aquí con Minecraft Pocket Edition 0.2, 0.1 y hoy les tengo 4 montañas rusas que les va a encantar y comencemos con este super video Hola chicos, ¿Cómo les dije? Estamos aquí con 4 montañas rusas extremas y como les estoy diciendo, les voy a decir ahora en cada video aquí abajito les voy a dejar las 4 montañas rusas o cualquiera cosa que haga que tenga una descarga, se les voy a dejar aquí abajito para que se diviertan si tienen un YouTube o ustedes tienen un canal de YouTube suban porque están super extremas y muchísimas gracias por el apoyo del video anterior si, está raro, que si te veo te mato, está raro, o sea pero eso fue lo único que me se ocurrió en la mente si, matar y comencemos con el Sky Sailor no sé no lo he probado ninguna de estas montañas rusas nunca lo he probado espérame si está muy... ah, porque está muy creativo vamos a ponerlo siempre ahora ya estamos siempre de ahí donde comienzamos donde comienza uno wow, miren que oh, perdón wow vamos a ver como no va to finish ahí se termina y donde uno comienza oh, oh, star ahí uno comienza no, 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 no como quiera se va a quedar ahí parada solamente digo de nuevo wow que extremo tocarlo ahí montarte y nos vamos y me callo por ahora para les voy a dejar un video una música adentro para que se divierta NRT y y y y y what ¡Suscríbete al canal! 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 ni yo mismo me entiendo y comencemos con la siguiente está súper bueno y perdón por está cambiando a tercera persona primera persona que se vea mal y el aje se pone de cabeza y ahora vamos a jugar el 2015 que eso fue es un especial 2015 o llega a probar sí pero se lo quería enseñar a ustedes porque no sabía que era tan largo los anteriores no lo llegué a probar pero este es lo único que fue que llegué a probar tú no fue yo comencé no me recuerdo o fue aquí mapa hecho por youtube mapa hecho por t7 gamer youtube t7 gamer no sé cuál es el youtube a veces lo busco y si me encuentro el mapa se lo pongo si no la marcamos y el twitter ya lo saben que no lo puede poner para que no me dicen a mí pero No. No. Y chicos, terminamos esto. Fue muy corto, por eso lo tuve que revisar, pero... No sé si le va a gustar, no sé al 100%. Vamos a poner calamares, como un buen 2015. Ah, calamares, malditos calamares. Ah, 2015, con calamares. Y seguimos, vamos a seguir con el último, con el último. No sé si es trem, porque ni lo ha visto. Pero, what the fuck? ¿Qué diablos estoy haciendo aquí? ¿Cómo llegué aquí? Chicos, no sé, no piensan que estoy haciendo trampa, que lo jugué, pero no sé cómo llegué ahí. Super montañas rusas. Nuevo más. No sé cómo llegué ahí. Pero, o sea, como... Es que... No me gusta que esté de noche, lo jugamos así. Por eso no... Eliminé el mapa, que lo tuvieron muchísimo tiempo buscando. No se lo... No se lo... No, no lo iba a seguir a YouTube, pero... Lo estaba probando para ver si le intentaba subir. Pero no es tan bueno uno para jugarlo. Para mí, me gusta un poco, pero no... No es para jugar, para hacer videos en YouTube. No, no es tan bueno. No está. No es cierto. No es algo como... No es qué me gusta. No es lo que... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!